Oficialmente soy ese rompehueso Negro ven bom 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 Tipo malo y matondo Oficialmente soy ese rompehueso Negro ven bom 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 Tipo malo y matondo Negro ven bom bom Tipo malo y matondo Oficialmente soy ese rompehueso Oficialmente soy ese rompehueso Oficialmente soy ese rompehueso Oficialmente soy ese rompehueso Oficialmente soy ese rompehueso